Es una bichillal, le gusta montarse en los banchi y chillal El novio, nos quiere dar celos, la cabrona No, no soy celoso, lo siento A lo mejor un poco No, es que encima guapo el tío Qué desgraciado, qué suerte, qué suerte tienes, qué suerte tienes Qué difícil se me hace irme Hoy sí me quedaré Estamos de acuerdo con que va a ser un reggaetoncito, ¿no? Estamos todos de cuerdito, ¿no? Estamos de acuerdo ¿Qué va a hacer y que va a romper ahora si Dios quiere? Preparaos Cuando es así de bien, soy religiosa Cuando es así de bien, soy religiosa ¿Por qué? Porque está todo el rato gritando Dios, Dios, Dios Es que, es que ¿Sabes? Tú estás ahí en la otra Dios, Dios, Dios ¿Sabes? Como un poquito Un poquito guarrete, ¿eh? Un poquito guarrete Tú es que piensas Tú naces, tú vas a la escuela, tú haces todo Y de repente eres el novio de Paloma, mami ¿Qué haces? O sea No sé, a mí me da un ataque al corazón No me gusta cuando te despides Dímelo hasta tarde No olvides ahora Qué envidia, tío, qué envidia Qué envidia, tío, qué envidia Tú te vas de fiesta con Paloma, mami Y a las cuatro de la mañanita Ya que te estás aburriendo Y dices Y dices, Palomita Palomita Nos vamos Nos vamos a la casa Nos vamos a la casita Hacemos la cucharita y nos dormimos Cabro, ¿un poco claro? ¿Poco claro? Bueno, Paloma Tronky Todavía no has hecho una canción mala Es que todavía no la has hecho Y el álbum Espero yo que lo hagas bien y bonito Porque de verdad Es que un 10 ¿Te imaginas que ahora se pone el novio a cantar? Vamos Cuando se ponga ahora el novio a cantar Me enfado Y cierro el vídeo Y a tomar por culo todo Es la no Es perfecta Es perfecta Paloma 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 Ese hombre no te merece A ver, te merecerá Seguro que es buena gente Pero Yo te hago macarrones con tomate Es que cuando se siente así de rico Es que nada más que quiero decir Dios mío Ay, Dios mío Qué rico Qué está Qué está todo esto Que me hace a tu beso sobre él y yo Solo quieres que vuelva Ahora me decís No, este en realidad es un actor muy famoso Que se llama Y que Vamos, que no es un novio Y yo Pero sí que tiene novio Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Bueno chavales Muy, muy buena canción Yo creo que es una muy buena canción Es la primera vez que grabo Si la luz de arriba Pero quería ver cómo quedaba Creo que no queda mal Pero tú sabes Hay que probar la cosita ¿Qué haces? Para ¿Qué? Ah, pero se va delante ¡Qué miedo, cabrón! Mejor, mejor esto Qué miedo, ¿no? Con los ojitos así Bueno chavales, venga ¿Qué es el primero en subir esto? ¿Os ha gustado? A mí me ha gustado ¿Cuándo viene el álbum? Me lo decís en los comentarios Porque no tengo ni idea Cuando viene el álbum Porque esta tía va a soltar el álbum En un momento o otro Y no nos vamos ni a dar cuenta Así que chavales Comentarios Les palagurrimos Suscríbanse si le apetece Y me siguen si le apetece Les quiero Un besito